¿Qué es la que hay? Corillo, bienvenido al estudio improvisado de Gallimbo Studios en el hotel número 25. Yo creo que este es el hotel, creo que es el hotel 15 o 16, pero en verdad estoy adivinado, pero estoy seguro que no es el 25. No, no hemos llegado a 25, pero ya pasamos los 15, yo creo. Estamos en la ciudad, en el estado de Pensilvania. Hoy tenemos show en Allentown. Estamos casi sold out. Mañana Filadelfia, casi sold out. Después New York, Connecticut. Quedan taquillas en New York. En New York tenemos tres funciones. Hay una sold out que dan funciones el 16 y el 18. Después Connecticut, Providence y Bridgeport y por ahí lo seguimos. Alfa, Providence y Bridgeport. Lo primero que tengo que hacer es, y esto no es pedir disculpas, pero, o sea, he estado leyendo los comments, se prometieron unas cosas, se prometió una consistencia de blogs y podcasts, y obviamente nosotros grabamos como ocho sesiones que las hemos estado subiendo semanalmente, pero en verdad está cabrón. O sea, sí estoy pidiendo disculpas. Estoy diciendo como que dije algo y no cumplí, pero en verdad es que está cabrón. Y no es que uno esté ocupado, es que el tiempo que uno pasa en el carro es acribillado y uno llega a la hotel es como que, ajá, estoy muerto. Estamos aquí en Pensilvania. Ya el weekend que viene te hemos hecho en Nueva York, pero nosotros empezamos en Miami, cogimos, alquilamos el carro en Miami, y hemos guiado el carro desde Miami hasta acá. Todos los días hay que guiar tres, cuatro horas, parar por los shows. Eso viene y compa el día completo. O sea, no, no... Este, jodón, uno se levanta ya a la hora que te levanta, ya tienes que hacer el check-out para ir a buscar el lugar que comer, comer lo mismo de siempre todos los días y buscar... y guiar cuatro horas para otro lugar para ir al check-out. ¿Cuántas comidas hay? Es que ya yo me resigné a comer algo diferente porque, mira, hay pizza. Eso uno come pizza. Hamburger. Comida criolla, que hemos comido criolla con más que un ave, yo creo. O dos veces. Estamos el cubano y la casa de Alexis. Dos veces. Paisa, unas bandejas paisa en Miami. Sí, pero eso no es tan... Digo, es comida... Es parecido, es parecido. Es parecido, pero no es comida de nosotros. Pero Tai es como hemos comido Tailandia tres veces. Ya los chinos es lo mismo, los chinos. Patita y cangrejo. Patita, crablex, también hemos comido crable cuatro veces. Ayer yo pedí unas patitas, porque ahora yo me creo gente de Tito Crable. Seamaster. Un Seamaster. Están más malas que el carajo. Porque yo entiendo que uno se ensucia. Pero esos crablex. Ah, ok, vamos a hablar de esto, que esta discusión la tuvimos. Ok. Yo fuimos a comer un sitio que se llamaba Chicken and Pizza aquí en Allentown. Y para mí eso fue una mierda. Todo en la mesa, porque también estaba Oski, estaba Cars, estaba Idol y estaba yo. Nadie en la mesa dijo, oye, esto estaba bueno. Yo pedí unos crablex, estaban malos con cojones. Entonces, grabo, yo salgo y al frente del letro de Mera, este sitio es toda una mierda. Ajá. ¿Qué tú me dijiste? Porque Chente, cuando Barboni subió el post de, el post de lo de las uñas en España que no se la quisieron hacer, dijo, ah, eso le quedó mal a Barboni porque él tiene demasiado poder en la Jede y este negocio se puede ir a pique. Pero vamos a suponer que los dos tenemos el mismo poder en las redes. Eso no va a ser una variable. Vamos a suponer que los dos tenemos millones de seguidores. Pues yo dije, Chente está haciendo lo mismo que hizo Barboni, diciendo, porque cogió el lugar, lo señaló y le dijo, esto es una mierda, no coman aquí, esto es una mierda. Es lo mismo que hizo Barboni, pero Chente dice, no, no, porque yo comí la comida y no me gustó. Ok. Yo entiendo las similitudes, porque yo lo critique, yo, mano, eso está cabrón. Esa gente se, tienen un negocio y llevan a mí y rompiéndose la espalda, administraron ese negocio y después viene este cabrón y dice, no me atendieron, no me quisieron hacer la uña en este negocio. Pongo en mi Instagram, millones y millones de personas lo ven. Lo bojó. Se jode el negocio. Sí, parece que lo borró porque en la discusión yo lo empecé a buscar. Pero el letrero de ese sitio que hacen uña dice, hacemos uña. Ajá. Y él no se pudo hacer la uña. Ajá. Ok. El letrero del Chicken Peep básicamente dice, tenemos comida cabrona. No, no dice comida. Dicen crap. Pero, pero, escucha, pues tenemos comida, hay comida aquí. Ajá. Yo probé la comida. Ajá. Y dije, la comida la probé una mierda. Barboni no probó la uña y dijo, una mierda. Barboni no la atendieron, son dos cosas diferentes. Pero fue peor. Fue peor porque quizás la comida pudiera haber variado y las patitas de cangrejo que tú te comiste estaban viejas, estaban que esperar. Y pudiera que Barboni haya hablado con la gerente y la haya convencido de que lo atiendan. Estaban espirar. Pero, ¿qué pasa? La Barboni fue por cuestión de política. ¿Qué pasa? Por política y ideales. Y él dijo, esa política y ideales no está bien. Él lo que señaló fue, la política y sus ideales no está bien. Él no dijo que sus uñas son unas mierdas ni que sus uñas son buenas. Dijo que su política y sus ideales están mal. Yo, en todo caso, pienso que peor fue lo que hiciste tú a lo que hizo Barboni. Que tú dijiste, tú una mierda, no coman aquí, esta comida es mala. No, es peor. Lo que él hizo está muy mal. Muy mal. Yo estoy súper bien, porque yo tengo el derecho de decir, saboreé esta comida. Y esto es una mierda, cabrón. El servicio fue una mierda. Los crapplers fueron una mierda. Nos vendieron unas papitas fritas como si fueran la hostia. Eran unas papitas fritas normal. Nos las vendieron con un dip. Con un dip de queso. Que no penetraba la papita. Tú la ponías y no penetraba el dip. Pero también es que en el centro de una ciudad, aquí, ese lugar que tú entraste y tú lo viste a legua, se ve. Entonces, tú no ibas a ir a comer a Norton. O sea, eso... Es verdad. Esos restaurantes de esos mierdas. O sea, eso era como un chili, pero 10 veces más porquería. Ok. ¿Qué ustedes creen? Pongan en los comentarios. Es lo mismo. No es lo mismo. Barboni estaba bien. Chente estaba mal. ¿Quién fue mejor y peor? Comenten abajo. Ok, tengo una lista de cosas que han pasado porque llevamos como ocho días sin grabar y casi sin hablar de los acontecimientos que han estado sucediendo en el mundo y en la cultura popular, parte puertorriqueña y parte de todo latino e hispanoamérica. Pero me llamó la atención. No sé si viste el video de lo que Noriel hizo en una discoteca en Miami. Ah, sí, que cogió la laptop del DJ que estaba, no sé. No sé si era el DJ de él. Era otro DJ que había, cogió la laptop y la rompió. Y yo, ¿qué vas a hacer, cabrón? Algo así. Yo creo que vi algo. Yo lo vi y me parece... Una mala crianza, una mala crianza. Me parece que es el DJ de él, que fue el DJ de él y las repercusiones que ha tenido esto. Y porque él le habría hecho eso a su DJ. O sea, como que si fuera el DJ de la disco, que uno llega a veces a los shows, por ejemplo, y uno le dice, mira, baja la música y no la quieren bajar. Mira, es que ponte otro y no la quieren poner. Y dice, mira, puñeta, este es mi show, cabrón. Este, baja la jodida música. Pero, pero si es el DJ de él, se supone que el DJ de él, pues, tuviera head y para el show y que siempre sea el mismo show. Yo creo, creo varias cosas. Número uno, yo creo que, y corrígeme tú, tú sabes más de esto, que a ese nivel de artista viaja con su DJ. Definitivo, definitivo. Pues yo creo que lo que pasó fue que el lugar no, o sea, no estaba bueno el sonido del lugar y Noriel se desquitó con el DJ. Sí, pero yo creo que viajan con su DJ, viajan con 20 DJ más, pero quizás, no sé, no sé si ese es su DJ o el DJ de la discoteca o qué. Porque, como que yo, en parte de team, de equipo, como que lo veo mal. Si él hizo eso a su equipo, o sea, porque está mal si se lo hace el DJ de la discoteca, pero a fin de cuentas, pues, otro, o sea, quizás el DJ de la discoteca estaba jodiendo, escrachando ahí, mientras no tenía que escrachar porque él no tenía que estar haciendo nada. Pero si es su DJ, hacerle eso frente a la gente, a su equipo de trabajo, no es positivo, no está bien. Es una mala crianza, es una mala crianza. Sí, sí. Voy a tratar de poner el video ahí. Y después, si le tiró la computadora a su DJ, ¿cómo siguió el show? O sea, le rompió lo que usaba. No, le pidió como perdón ahí. Estoy buscando, mira, aquí está el video. Espérate. Espérate. Mi gente, ya quiero pedir disculpas de todo corazón, perdónenme. No tenme en manos, no soy yo. Y ahí lo cortaron el video. Pero si fuera su DJ, si estuviera en sus manos. Si fuera su DJ, si estuviera en sus manos. Haber hecho algo bien, ¿entiendes? Definitivamente estuvo en sus manos. Si el show estaba mal, ahora está peor. Y la cagó por romper la laptop de... No solamente el sonido, el mood. Sí, la experiencia del público no es como que eso dejó un mal sabor en la boca. O sea, como que uno dice, ah, sí, yo fui para el show ese que rompió la computadora. Como que de repente dice, ah, la rompió la computadora, pero después como que un... El show a media. Hice un show, pero no era el show musical. Tú sabes que yo fui DJ en mi época. Ajá. Y para mí, lo más horrible, lo más awkward en una discoteca es que no haya música. O sea, que tú tengas la gente y de momento se cayó un amplificador, alguien sacó un cable de lugar. Y ese sonido, ese vacío de momento, es lo peor. Ese momento que sale de honor y él diciendo, mi gente, tiene que haber sido horrible para él más que para el DJ. Y él, porque también, él dice, que yo acabo de hacer. Yo pienso que él se arrepintió cuando soltó la computadora. Muchas veces hacemos cosas para vernos tough frente a la gente. Y quizás no son las cosas que debimos haber hecho. Tú como artista debes pensar antes de hacer esas cosas de, ah, no, para lucirme bien cabrón así. Mira eso, yo le voy a romper la computadora. Y, pero esas cosas no son tan chéveres. Mejor ser buena gente a no ser buena gente. Tú sabes que... Mira, el chévere es buena... ¿Cómo es la que dice? Es bueno ser chévere, pero el chévere es ser bueno. No, 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 no. Eso es lo que dice... El chévere, pero el chévere es ser bueno. Eso es de Héctor Lavo. De Héctor Lavo, muy bien. Es bueno ser chévere, pero más chévere... Es ser bueno. Está bien, muy bien. Ok, el otro día estábamos conversando y obviamente yo no estoy aquí para tirar al medio raperos que yo pienso que están al garete con drogas. Pero si yo te dijera, si fuésemos a tener esta conversación, ¿qué nombres te vienen a la mente? ¿Cuáles son los artistas sobrios? ¿Sobrios? Que te vienen a la mente. Un artista... Y cuando digo sobrio me refiero más bien a... Es que, ¿sabes qué? Iba a decir, pueden darse una cerveza, pero ya... Va a haber un colegio que dice, ah, no, porque si vas a contar cerveza deberías contar pasto. Pues vámonos... Sobrio full. Bueno, es que yo lo que veo es que... J Balvin es un tipo sobrio... De... De Daddy Yankee, Nicky Yankee, son como que... Es su imagen. La imagen que ellos tienen en Aremito es como bien de clean cut. ¿Entiendes? Aunque son urbanos, se visten urbanos, pero... Pues su imagen, su pinta, son como bien limpios. O sea, ya los trap... Estamos más acá... Porque también viene el factor... De tú vivir en la isla. A tú estar de tú. Porque cuando tú... Tú estás de tú, están por ahí con cremita y pendeja. Pero cuando tú estás en Puerto Rico todo el tiempo estás cogiendo sol y sereno, caballo. Y lo que tienes la... Si te grabas una y te tiras una foto con la frente brillosa. ¿Entiendes? Estás más negrito. O sea, es que la gente cuando se muda para Estados Unidos pone más blanca. O sea, yo creo que también está el factor de que si yo en Puerto Rico, pues no tiene... Te ves los bajitos, no sé. Pero yo, por ejemplo, esos tres nombres... J Balvin, yo no estaba en mí. Yo rápido pienso en Dari Yankee. Y pienso en Nicky Young, obviamente por su famosa caída. Y pues, aparente y alegadamente ahora un tipo de... Yo creo que ni bebe. Hijo de puta. Vicosí. Pero Vicosí yo creo que se sigue divirtiendo. Y vacilando con una cervecita, un pollito aquí. Quizás, quizás no estoy diciendo que lo hagan. Estoy diciendo que... Creo que sigue divirtiéndose. Pero no es cocotado. O sea, no es cocotado. Y los que se cocotan una vez a la semana no... Ni cuentan. Estás chévere. Si tú puedes ejecutar tu trabajo y mantener a tu familia y eres responsable. Porque el problema de las drogas no es estar al garete cuando estás en la nota. Es en el periodo entre una nota y la otra. Si tú eres responsable, si tú tienes nene, cabrón, cuídalo. No puedes gastar todos tus ahorros en eso. Ser puntual. El problema de las drogas es que la gente cambia todo por esa nota. ¿Entiendes? Cambia. Lo dejan todo atrás por estar así, happy. Y cuando vienen a ver lo que... Estás llenando un vacío que tú mismo conseguiste. O sea, que tú mismo hiciste ese vacío que tú estás llenando. Porque, por ejemplo, empiezas en las drogas y pierdes la familia. Y después te dicen, estoy en las drogas porque perdí la familia. Sí, caballo, pero la perdiste porque te metiste en las drogas. ¿Entiendes? Y, pero, hay otra droga como es la marihuana, que es una droga recreacional. Igual que la cerveza recreacional. Que quizás tú puedes utilizarla y ser funcional. Y ser funcional, pero es el momento que te desvives por ella. Que es como que, ah, se acabó este blon, quiero fumarme otro blon. Donde empiezas a joderte. Porque si viene y te da un puff, me dio un puff y ya lo seguiste. Y lo seguiste y no te da más ningún puff y sigues por ahí. Y haces las cosas que tienes que hacer, pues está chévere. Pues te divertiste. Como que te diste un puff y te despistes con la nota happy. La nota que te pone happy. Pero cuando te fumas un blon y después te fumas otro blon, lo que tú tienes es la mamona. Después estás todo el día así en baja. Y así en baja tú no puedes hacer nada. Eso es lo peor. Así en baja tú no puedes hacer nada. Y eso es con la marihuana. Y otras drogas que son peores. Hablando de drogas, que no puedo creer que nos hemos grabado y teníamos planes de hacerlo el día que iba a salir este tema. Viajo, Sinvel, Remix. Muy el cabrón. Ea, puñeta. Obviamente si tú conoces, si tú llevas escuchando este... O sea, si estás suscrito a mi canal de YouTube, si escuchas el podcast hace muchos meses, sabes que nosotros jugamos un rol importantísimo en la creación de Viajo Sinvel. El concepto, la conceptualización del tema. Voy a ser bien breve para los que no saben. Cuando John Zeta, antes de John Zeta estar pegado internacionalmente, yo lo conocí... Nosotros... Yo no sé si ya tú lo conocías. Yo lo conocí. No, lo conocimos aquel día que fuimos. Y como que dije, diablo, este cabrón ha estado nítido. Como que su imagen me tripea. Lo vi en vivo y lo invitamos para el show. Y me acuerdo no saber mucho quién era él. Tenía un par de canciones que estaban sonando y quizás aún no las sabíamos. Pero todavía era el nene de Freestyle Manía. Exacto. No sabíamos bien quién era él. Pero él fue como que cool. Me acuerdo que Pani se nos pegó y dijo, mira para que lo entrevisten. Él dijo, ministro. Y yo, ministro, está bueno. Me tripea eso de decirle ministro a la gente. Sí, y ahí como que nosotros quizás como dos o tres semanas después lo entrevistamos. Lo entrevistamos. ¿Qué pasó en esa entrevista? Es que yo no escuchaba a John Zeta porque... No sé, no la escuchaba. De hecho, en ese momento era que estaba como que saliendo el Trap Under. El Trap Under, o sea, pues estaba el Trap de Freestyle y el de Álvaro Díaz, pero el Trap Under, el de Anuel, el Brian Mayer, el John Zeta, ese corillo. Entonces, pues, yo lo conocí allí. Yo lo presenté aquel día. Entonces, pues me quedé con eso. Y cuando me monté en el carro, después de esos días estuve escuchando las canciones, pues como que digo, lo conocí. Y yo, pues ya, me cae bien, pues voy a ser fanático de él. Y escuchaba, ¡Ya, Simen! ¡Ya, Simen! ¡Ya, Simen! Y yo escuchaba cuando él salió. Y el día era John Zeman. ¡John Zeman! Su autopauta, como cuando la gente dice, ¡Aquí, chente! ¡El de la cerveza fría! ¡Ajá! Pues, él decía John Simen. ¡John Simen! Y yo pensaba que decía, ¡Viajo sin ver! Porque como siempre hablan las canciones de notas, yo decía, pues dice, ¡Viajo sin ver! Porque está jebatado. Y se lo dijimos. Y a John Zeta, en aquel momento, hay un clip por ahí donde pasa esto. Y a John Zeta le gustó la... Como que le gustó la línea. Y salió el concepto de lo de José Feliciano y toda la pendeja. En el mismo programa, tú también mencionas a José Feliciano. Sí, en el mismo programa mencionó que José Feliciano ha viajado a todo el mundo y no ha visto un carajo porque es ciego. Con todo respeto lo hice. Le hice el chistecito gracioso. Estuvo muy bueno. No, y la cosa es que esto ha sido... El hecho de que él haya cogido la bola, como quien dice, y haya corrido con eso y se haya convertido en este súper palo. Es que eso es lo que hace John Zeta. Él es un tipo que, como lo del cieguito, que la línea de Jamesy, Jamesy creo que se llama, está para pelo. Esa parte está para pelo. Y la parte... Me gustó mucho la parte de Jensi... De Jensi... 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 Que lo pusieron... Lo pusieron, de hecho, después de veintipico de cirugía, para tratar de arreglar su vista. Tengo entendido que son... Volvió a someterse a una hace como una semana. Y, pues, sigue... El chamaco sigue ahí tratando, a ver si en algún momento, pues, puede alguna, o sea... Recuperar o obtener algo de visión. No sé de qué son las operaciones. No sé si son para devolverle la vista. No. Puede que sea algo que... No sé. Anyway, son veintipico... Él dijo antes la canción que veinticinco operaciones, veinticinco operaciones. O sea que... Estamos hablando de que el muchachito, pues, ha padecido mucho. Y ese muchacho, cuando salió el tema de Viajo Sin Ver, cuando salió el tema de Viajo Sin Ver, le escribió una carta a John Zeta, como que, mira, yo soy ciego, que si quiero salir, que es algo así, como que quiero salir en el tema. Y John Zeta la leyó, y fue una de esas veces que John Zeta ha llorado frente a la cámara. Que sabemos que John Zeta es una persona con buenos sentimientos, que cada vez que le pasan cosas emotivas, pues, bota sus lagrimitas. No, y también con lo de su mamá, que le pagó la guagua a la mamá. El hecho de que trabajó en una pizzería hasta los otros días. ¿Sabes? Un tipo que se siente, que cumple su palabra, se siente cerca. Como que me imagino que los fanáticos de él, parte de lo que apela a querer a John Zeta, es que tú te sientes que puedes ser amigo de él. Lo sientes cerca. En el show se tira, tú lo puedes tocar. Se tira. Lo puedes tocar. Este, Enigo, y la cuestión es que escuchamos el remix. En la primera canción oficial de Viajo Sin Ver, el tema primero fue un palo. Fue un palo. Nosotros salimos en el video. Fue un palo brutal. Este, un Viajo Sin Ver remix que vino la gordita y hizo, vamos, quiero comer algo ahí. Vamos a comer. Vamos a comer. Un montón de gente se hizo como que viral. Y es una canción como que, que John Zeta se identificó mucho con ella. Y, 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 y el mismo, el mismo me ha dicho a mí, lo ha compuesto en sus redes, que es su canción favorita, como que a mí le encanta esa canción. Hizo este remix con, con los, con los duros. Hizo este remix con los duros. Arrancando el remix es Tolmairi. Tolmairi. No me encantó la parte de Olmairi. Es que yo. No me gustó la parte de Olmairi. Es que la cuestión de, yo creo que Olmairi, quizás había escuchado el tema de Viajo Sin Ver, pero no lo había escuchado tan adentro, porque se fue por otra línea, se fue por otra línea Olmairi. Después viene Mickey Woods, que también empieza más o menos por ahí, y después se va por otra línea, también como que un poquito gangsteril. Pero Mickey West Hip Hop, Mickey West, estábamos hablando de Mickey West Hip, un hip hopero, que hace, que canta atrás, pero es hip hopero. La cuestión es que después de él viene de la Yeezy, de la Ghetto. De la Ghetto sí capió el flow. No, y de la Ghetto es la primera voz que tú escuchas en el tema, es de la Ghetto. Just In Bad Remakes, algo así. Sí. Pero espérate, ¿por qué no me gusta la parte de Olmairi? Yo solo me amo Olmairi, Olmairi está súper duro escribiendo, pero siento que el, la tendencia del ahora mismo es como salirse de lo cotidiano en el rapero y como que, como que salirse de la métrica de la canción y a mí no me encanta. Algo bueno tiene, algo bueno gustó, porque es el primero que sale. O sea, el hecho de que sea el primero, en mi mente, significa que a John Zeta le encantó su parte y lo colocó ahí. Entonces, ok, viene y empieza Olmairi, dice un par de cosas, pero le dice, ¡Celestia! ¡Vete, vete, vete! ¡Celestia! La rima de Celestia está, no me gustó un carajo. Ok, la cuestión es que después de eso viene, este, viene y viene Mickey Wood, que viene con su línea, su flow así, como pues también hip hop. Ajá. Pero cuando viene, viene... Ah, pero espérate, Mickey Wood, perdón, Mickey Wood tuvo una línea controversial. Ajá. Que es la línea de viajo sin ver, flow Beethoven. Ok. Entonces, se... Hay un, hay un tuitero que yo lo sigo, que se llama Joutax, o Joutax, no sé cómo se pronuncia, y le dijo, mera cabrón, eh, pa, pa que te informe, Beethoven no es ciego. Era sordo. Era sordo. Así que te equivocaste. Y Mickey Wood le respondió, papi, mira más allá, no, no te lo voy a dar tomasticado, no seas morón, algo así le dijo. Sí, le dije, porque hay una fórmula, o sea, al pensarle que tú dijiste, de que... Que es la... Porque a mí, cuando yo, la primera vez que yo escuché esa rima, yo dije, ah, wow, súper cabrón, porque, ¿quién toca más notas que Beethoven? Es una canción de droga, pues toca notas, como Beethoven, pero tú piensas que se equivocó. Yo creo que quizás se equivoca un poquito, y pues después de eso, pues lo sigo por ahí, porque tú tienes una nota que ni Beethoven te la toca. Tú no viajas sin ver como Beethoven, porque Beethoven no era ciego, ¿entiendes? Yo te oigo sin escuchar como Beethoven. ¿Usted puede oír sin escucharte como Beethoven? Yo pienso que la línea... Y aquí me voy a ver bien mamado, pero yo pienso que la línea Viajo Sin Ver, aunque tiene partes que la usan literal, y tan literal que mencionan a José Feliciano, pienso que Viajo Sin Ver es una frase metafórica de estar en drogado. Ajá. Y si yo la visualizo no literal, si la visualizo literal, pues estamos ciegos como James y como José Feliciano. Si la visualizo metafóricamente, pues como Beethoven, pero te la doy un poco, porque la respuesta es que... No está bien explicada. Y él no lo justificó de esa manera. Mickey Woods no dijo lo de las notas en sus tweets. Sí, este... Bueno, está bien, olvídate de Mickey, haz lo que te dé la gana, olvídate de eso que critiquen. La canción, tu rima está cab... En verdad, tu parte está cabrona. Sí. Pero ahora viene la más dura. Dice, y yo sin ver viajando el mundo flow Beethoven. Dice, porque voy chingando de camino, dicen que me voy a estrellar, wey, wey, wey. Y yo sin ver viajando el mundo flow Beethoven. Eso es lo que dice. Después viene... Este... El coro viajó sin ver y dice... Viste, era de la gueto. Nosotros pensamos que era a Jessy, pero era de la gueto. Ese... Tu puta es mi bicho, viajó sin ver. Siempre fumando. Diamante en mi cuello. En verdad, de la gueto se metió en ese estudio e hizo algo gufiado. Sí, de la gueto cuando le metió... Este... Ah, mi viajó sin ver. Estamos leyendo aquí la gueta. Sí, sí, ok, ok. Estamos leyendo aquí la gueta. Ok, después cuando viene... Cuando viene el de la gueto, me gusta curlar una creña como Cardi B prendiendo una de eso o el D prendiendo venir. Ok, lo que me gustó mucho de la gueto es que cogió el flow de la canción. O sea, cogió el flow de la canción. De la gueto aparecía a John Z. Se aparecían... O sea, como... Cogió el flow del... Y no es que todo el mundo tenía que cantar igual porque cuando todo el mundo canta igual pasa a ser monótono. Pero lo que decía, lo que las líneas de la gueto era más por la... O sea, el flow era más por la línea de estoy endrogado. ¿Quién va después de él? Y eso está para el de cool. Después de la gueto viene... No, 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 Noriel. Me gustó mucho la parte de Noriel. Sí, este... A mí me gustó... El mural de mi vista. No, 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 no. Después de eso viene... Noriel con el campeón sin ver. O si creo en drogadera. Ok, es que yo creo que viene... Ajá, después viene Noriel. Lo único que aquí lo estoy viendo y es como que de la gueto y Noriel juntos. Después Noriel, Juanca el Problemático. Juanca el Problemático. ¿Y quién va después de Juanca el Problemático? Noriel le metió... Este, eh... Tengo la cuenta vira, a mí que hubo uno campeón, FECA NENE, FECA NEVER, este, cuenta vira, preguntaba hasta de bancario. Esa está chévere. Juanca es... Viajo sin visión que fuera... Quien fuera... Esto es la voz sin Willy Colón. Ahí también le metió. Monta... Te flaquea las piernas cuando te guardé. Monta o presión, te flaquea las piernas cuando te guardé a Román Carmalón. Ajá, ajá. Esa está buena, cuando lo guardé a Carmalón, cuando lo guardé a Román Carmalón titubea. Ok, después de Juanca, viene el dominio. El dominio... Mi favorito. Partió, partió. Dí lo que tú dijiste de la rima. Había una rima que... No recuerdo lo que era. El dominio dijo la rima hora. Tres veces corrida. Tres veces corrida. Usó la palabra hora entre rima. Entre rima, corrida. Y se escucha cabrón. O sea, tú no la escuchas y dices como que ah, está rimando con lo mismo, está rimando con lo mismo, está rimando con lo mismo. Uno escucha y el hora se escucha diferente que dice las balas viajan a cien por hora, vivo no dura ni una hora, mujeres duras a toda hora, joven madura y hasta dos toras. Eso está bueno, pero las tres horas se escuchan bien. Y yo soy de los haters, de los que dijo, ah, ya es que él dijo esa jima ahorita, porque... O sea, pero ahí... Las balas duran a cien por hora, vivo no dura ni una hora, mujeres duras y a toda hora, maduras y hasta doctoras. Para mí, el dominio, su imagen de drogadicto y de loco y de percoceado y de... Afectan la habilidad de uno de decir, Tacho, estás rapeando cabrón. Porque antes yo, en mi mente decía, es que él rapea lento, pero no. Es un flow. Pero es que, en esta canción, hay una parte que le mete ahí turbito y me lo mete rapidito. Esa línea es rápida, esa línea es rápida, lo único que subo es así. Pero en esa línea, las viajas duran a cien por hora, duran no duran ni una hora, a toda hora, duran hasta dos horas. O sea, es rápido, no es lento, es rápido. ¿Cómo es que él termina? Que es que uno pumpa a él. Como termina, termina duro, porque dice, este, te la echó en la cara, además fue sin querer, te cayó en los ojos, va a viajar sin ver. Eso está tan cabrón, fucking el dominio, de verdad. En verdad, todas las líneas, todas las líneas, este, de los líneos, a mí me gustan, este, este, en esta línea, a veces, o sea, todas las líneas del dominio en la canción me gustan, pues también dice la parte de, a mí, a mí me lo chupas y a ti te la han vuelto todo, yo no sé la ruta, yo no soy piloto, me creo que astronauta va a haber marciano. Hoy vamos para el cielo y sin ser cristiano, como que todas las líneas que dice, o sea, porque muchas veces, lo que a mí me gusta de las canciones es que tengan que ver, o sea, como que tú no empieces diciendo, este, o lo ve la ruta, o que digas algo aquí, algo allá, ajá, es como que, tú construyes una canción completa, que todo tenga como que ver y eso, yo lo veo y yo digo, oh, coño, él es un buen escritor porque tú nunca vas a leer una novela, ni ver una película que no tenga una historia, ¿entiendes? O sea, tú no vas a leer una novela que de aquí te lleve para allá y tú no sabes qué pasó acá, tienes, o sea, hay que cerrarlo y muchas veces los compositores del género urbano que creen que esto es escribir palabras por rimar, por rimar, y sí, puede escribir palabras por rimar y todo el mundo te las va a cantar, pero no está haciendo, o sea, Residente, se ha ganado todos los Grammy por historia porque tiene un concepto, tiene un núcleo, la canción, tiene un corazón y de ese corazón sale todo lo otro. Sí, chequeate esto, hablemos de él brevemente y nos quedamos en el dominio, creo que va Pucho después, vamos a tratar de volver, pero chequeate esto, nosotros le hemos dado una paleta cabrona a la discografía vieja de Calle 13 y hemos hablado incansablemente y le hemos mamado a ese bicho, pero en verdad, ¿cuál es la canción que él dice, voy a la barra, le tiro y después entra Voltio y dice, te la guille, y es como un... La Huacatona, la Huacatona. Una de las primeras canciones, si no la primera, la que usaron, ¿verdad? para... La primera, sí, supuestamente con esa canción él fue a... con la Huacatona, residente y visitante, fueron al estudio de White Lion, a la oficina de White Lion de Elías de León y entregaron eso y ahí lo escuchó Elías y dijo, coño, esto está cabrón. Pero esa canción es una historia de este tipo que ve el culo ahí en la barra, maquinea esto, toma la acción, después viene Volto que es un poquito más jaquetón y te cuento una historia. ¿Cuál fue la última canción? Y de seguro me van a pasmar y si Edel no sabe de seguro hay algo, pero una canción que haya pegado al nivel residente, que te narre algo que no sea todo como... porque es verdad lo que tú dices, hay conceptos pero no hay historias. No, no, de verdad no sé, yo soy fanático de las historias, pero de verdad no sé qué decirte, pero por ejemplo, Amor Foda de Bad Bunny es una canción que tiene el principio y tiene, o sea, como que está hablando de esta relación que ya no quiere tener, ¿entiendes? como que lo que yo me refiero no es que tenga una historia de este camino para allá fue para el otro lado, es que todas tus rimas se aten una a la otra, o sea, que no digas cosas por rimar, por rimar, o sea, que haya, que todo lo que estás diciendo tenga el mismo sentido. Ok, con eso dicho, hay un montón, en Puerto Rico para la gente que están escuchando, están viéndonos de otros países, hay una escena bastante subterránea de hip hop. Ajá, esos son los historiadores. Y a través de los años, no, no, no tiene que ver con eso, no voy a decir que son mejores ni son peores, pero a través de los años, la narrativa de estos artistas de hip hop, que no le estoy restando mérito, frecuentemente les tiran a los artistas más pop y les dicen como que, ah, ustedes están, los de ustedes fama, los de ustedes rimar por rimar, los de ustedes en las prendas, los de ustedes en las putas. y yo entendía eso, mira, yo quería hacer hip hop, o sea, yo era hip hop, yo me crié, cuando yo era chiquito, igual que escuchaba Jeguetón, escuchaba 79, escuchaba Nebula, escuchaba Cookie, eran los que me gustaban, escuchaba Nach, era la música, el hip hop de España, o sea, yo quería vivir en España y hacer hip hop, y esa música no está atada a las prendas, pero está bien porque un género, eso es merengue y salsa, ¿entiendes? una cosa y otra hacen otra cosa, pero se quieren tirarle, como que dicen, no, nosotros somos más cultos que ustedes y así mismo yo me sentía, caballo, ¿entiendes? Yo lo creí cuando yo escribía quizás una otra canción, yo me creía que esto era sofisticación, pero la realidad es que también está ahí un nivel donde tú tienes que aprender, es importante aprender y expresar y no ser un, lo que tú digas no sean una estupidez como lo que dice Gessidento, mira, hay que estudiar porque uno sabe lo que dice, está bien, y está lo otro que es la clase de historia, la clase de historia que es lo que muchos hip hoperos se han atado a la clase de historia al sentir el sufrimiento, al padecer, al que somos los underdogan, que yo soy inteligente, tú eres bruto, pero tú tienes chavo y yo no, pues papi, hay que estudiar de qué forma tú estás midiendo tu inteligencia, el bruto sabe algo que tú no sabes, exactamente, hay un barómetro y a mí nadie me puede decir, nadie, 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 nadie en el mundo y esto lo digo con todo el respeto a toda la escena de hip hop, porque yo soy hipopero más que jegetonero, te lo juro por Dios, pero a mí nadie me puede decir que si 7-9 pudiera haber sido Bad Bunny o Gessidente o alguno con uno, o sea, si hubiese tenido un concepto, o sea, si hubiese cachado la onda de jegetón y hubiese partido, que él no se hubiese ido por esa línea, no, porque esa es la línea fácil, yo quiero la línea difícil, ok, está bien, pero es que no te sale, caballo, es que no le sale, porque si te saliera lo que sale de aquí, exacto, de aquí, no le sale a él, mira, vente, vamos a bailar perrea, swing de tu perra, porque no tienen ese swing de meneo, el swing, lo que ellos tienen es más, más sabiduría, esa piensa, conciencia, son so hard, este es el ejemplo perfecto, yo como cada seis meses, y soy fanático del hip hop, y soy fanático de todos ustedes y los respeto y me parece, mucha gente dice que 7-9 es el mejor y voy a hablar de eso, y 7-9 estuvo un momento, y 7-9 nunca fue de mis favoritos, nunca fue de mis favoritos, 7-9, pero estaba chévere y cuando tuvo la tebla pera con ti en ti, cabrón, yo quemé esas canciones y la batalla de los gallos, yo iba y miraba y decía algún día me gustaría meterme a improvisar la batalla de los gallos también, pero, pero la cuestión es que ahora yo lo veo y digo, coño, me hubiese gustado la realidad con toda la admiración que le tengo a todos los hip hoperos y escritores, pero me hubiese gustado que el mentor mío, el pana que a mí me enseñó de música que me quería guiar, me hubiese guiado más para el jegetón que para el hip hop, yo estaba más para el hip hop y estaba cool porque me gustaba y yo quería ser pobre haciendo lo que me gusta. Ah, porque te venden eso, te venden eso, esa cultura subterránea, como es tan difícil salir al mainstream y hacer dinero y hacerte rico y multimillonario, ellos te dicen, no, no mires para allá porque eso es malo, mira para acá, mira este tipo, trabaja en borders durante el día, pero de noche rapea, tiene doble vida, este tipo, el que, míralo, yo lo que quiero es ser millonario, yo lo que quiero es vivir de esto, yo lo que quiero es vivir de esto y no, no eres malo, yo lo que quiero es vivir de esto como todo el mundo quisiera vivir de esto y está muy bonito pero me hubiese gustado que me hubiesen dirigido más para lo comercial y quizás hubiese sido otra historia, pero yo me acuerdo ir a los parís de hip hop donde el grano de Puerto Rico y lo que habían eran 15 personas, caballo, y de esas 15 personas cantaban cuatro, entiendes, cuatro de los que habían en el público se iban a trepar a cantar y está chévere, yo me salí a las canciones y yo quería estar trepado en la tarima a cantar frente a esos 15 porque eso era lo que yo quería, pero la realidad es que me vendieron un sueño, no es autosostenible, ajá, me vendieron un sueño que es gratis, no, y en verdad no es que la meta tuya como rapero era ser millonario, era vivir bien, no, no, en verdad en aquel momento, vivir bien que rapero, de seguro Nach es como parte de esa cultura en España, en España hay una cultura pop o Nach es como el daddy yankee de España, en verdad no sé porque yo siempre he escuchado esas, nada, violadores, bueno, violadores, KCO, yo soy fanático de KCO, Chota, Chojín, toda esa línea, pero eso es lo comercial yo creo que allá, quizás ahí está el John Beef este que es trap, pero yo creo que eso es lo que hay allá, mierda cabrona, yo me acuerdo tú me diste cabrón, chica de esto, John Beef, John Beef, John Beef, es una mierda cabrona, este, ese, la cuestión es que no sé si allá hay algo más comercial que eso, pero también España es una ciudad de, digo, igual tienen que haber miles de incultos, pero se supone que por toda la historia que tiene, porque son más viejos, son más sofisticados, se supone, se supone, no es que sea verdad, bueno, todo el mundo dice que Nach, a nivel lirical es lo más cabrón, Nach a nivel lirical está cabronsísimo, pero igual a mí, yo lo escucho y se me paraban los pelos y se me paran los pelos cuando lo escucho, pero cuando yo quiero, cuando yo estoy por ahí caminando, aquí, me gustaría ver una discoteca, con un pejeo bien cabrón, para una clasecita, otra cosa, otra cosa, y entrar ahí y me hace la canción Coco y bailar, este tema me gusta, porque hay gente que sale a ver, ok, todo el mundo que escuchaba salsa no iba los sábados a bailar, no iba, todo el mundo que escuchaba salsa antes, no iba todos los sábados a un bailable de eso, pero hay quien le gustan los bailables, pues hay que hacerle música para los bailables, exacto, chécate esto, y tiene que ver con Anuel, Anuel, por lo menos en la burbuja mía de Facebook, la gente que yo tengo alrededor, no son los más fanáticos de Anuel, y yo entiendo eso, y no me molesta que, no me molesta que tú seas un hater de Anuel, pero no me, lo leo, leo las justificaciones y frecuentemente leo, ah, pero claro que Anuel está ahí, si el papá es un ejecutivo de Sony, eso no tiene nada que ver, y yo lo que digo es, cuántos ejecutivos de disquera hay alrededor del mundo, en ciudades más poderosas, que tienen hijos y no les gustaría al hijo o al mismo papá decir, coño mío, yo te voy a subir, el triunfo de un artista no es justificable por la pala, puede que la pala, aunque yo creo que en el caso de Anuel no es el issue, puede que la pala te ayude, pero si tu producto es una mierda, a nadie le va a gustar, lo mismo, el bruto de ahorita sabe algo que tú no haces, Anuel es que tú no sabes, Anuel sabe algo que ustedes no saben, y la lloraera y la quejaera de ah, pues claro, porque el reggaetón y el dinero del bajo mundo que algo están haciendo bien, musicalmente, algunas fibras están tocando, están tocando muchos puntos G, muchos clitos en las canciones, están tocando unos puntos G cerebrales que está cabrón, el disco está cabrón, yo creo que no tiene nada que ver el éxito del con el papá porque las primeras canciones los Spanish version esos que salían, eran distribuidos por internet y se pegó por internet el disco del, el papá, yo tengo entendido que ya no está con Sony hace tiempo, yo conocí al papá una vez, el papá estaba tocando bajo, este, la cuestión es que el disco no salió con Sony tampoco, entiendes, como que el disco fue bastante independiente, no vimos al papá allí, o sea, como que, quizás el papá pueda ayudarlo, pero igual mi país fue estar en el salón de la fama del béisbol y yo no jugué béisbol, tiende caballo, si, yo jugué, pero no hasta allá, entiende, si, y en verdad, el mercado es una cosa bien logra, mira esto, el mercado es interesante, la gente tiene, perdón, mira, me enviaron la lista de hoy de Allentown, pídemela después que me voy a olvidar, el mercado compra lo que el mercado quiere, si la gente quiere pollo, pues dale pollo, pero no hay, no hay una persona tan poderosa que controla y manipula esto de aquí, obviamente un Daddy Yankee cuando un Daddy Yankee sube una canción pues tiene un pull cabrón pero él, esto es una meritocracia, él ha llegado con, para su propio mérito trabajando como un caballo, este, igual, este, un ejemplo es que Loops, el hijo de Bicosí, te rapea, le mete, le mete el inglés, el papá lo ha ayudado, ha salido en los shows del papá, canta también, tiró su cancioncita, y el papá, créeme, que ha hecho lo necesario llamando aquí con todos los conexiones que tiene, mira ahí, vamos a tratar de tirar el nene, pero no, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil y nosotros hablando de esto de Sony, nosotros hemos estado en las oficinas de Sony y nosotros tenemos algo que ofrecer, ¿entiendes? Imagínate, o sea, imagínate si no es, como que hay que joderse. Es verdad, el mercado, una cosa loca, es bien difícil de manipular, si a la gente no le gusta lo que tú tienes, va a ser bien difícil venderte como producto. Volviendo a, ahora vamos para Pucho, creo. Ah, Pucho. Me encantó la parte de Pucho, la línea que a mí me gustó es, ¡Punto Chinita! No, la de más, tiene más nota que un estofón. Ah, sí, esa línea está buena. Te voy a decir, Pucho, Pucho le metió duro, Pucho le metió duro. Pucho es como el... No, pero después no viene... Ah, después viene el alfa, después viene el alfa. El alfa. El alfa, el alfa. El alfa, el alfa sin verlo, tengo los ojos tapados, tú no sabes cuántos mates he matado, tú no sabes cuántos culos he matado, lo chigue la pistola, lo tengo adaptado, conmigo va ejecutado, tú lo que pones prestado, yo valgo millones con el mal trago. Pero le mete, le mete. Tiene un flow, me gusta, yo no lo había entendido, pero me gusta... El forfón y gasolina ligado. Lo colocaron ahí en el medio de la canción como un buen paladar diferente a todo el mundo. Y un buen... Otro tono, otro tono. Otro tono porque Pucho cuando canta... Matado, Matado. Bueno, la canción... No escucho, este... El alfa, el alfa. El alfa tiene otra línea y es bueno la unión con el RD, también sabemos que ya ellos tenían como dos o tres canciones juntas. Ven acá, el alfa, John Zeta salió en la canción del alfa, la famosa canción del dilema que usaron a Bad Bunny. La del pacito. Ah, la del... Ajá, la que sale Mickey Boo, haciendo el paso del maratónico. Esa, cuando... A John Zeta le pagaron por eso o al alfa le pagaron por salir ahí o eso es como un intercambio de gratis. Yo creo que es intercambio, yo creo que es intercambio. Quizás... ¿Y un artista cobra por esos featureings? Bueno, debe haber algo de por ciento por algún lado. O sea, debe haber algo de por ciento por algún lado. Ahora, no sé cuánto por ciento se lleva en un remix que hay diez cantantes, ¿entiendes? Pero, pero, pero se cobran por ciento. Eso de que le mataron, no, o sea, o se cobran o por ciento o yo te hago una canción y tú me haces una a mí. Tú quédate con ese y yo me quedo con esta. Eso es legal, eso es legal. O sea, como que yo estoy dispuesto a hacer ese negocio. Hay que tocar un tema que puede que sea una fibra extraña porque muchas personas me, me, hasta me han llamado a preguntar, mire, ¿y ustedes cobraron, están cobrando una regalía por viajo sin ver? Eh, ustedes se sienten que le robaron un tema. ¿Por qué? La realidad es que no. No, yo no siento que nos robaron un tema. Ni una ni otra. Y no siento que nos corresponde facturar algo. Ni una ni otra. Bueno, en correspondencia, cabrón, se contesto, pero no, ni una ni otra porque nosotros no, no estamos en la, en la, en el juego. Bueno, sí estamos en el juego, sí estamos en el juego. ¿En el juego de qué? En el juego de la música también. Aquí nosotros discutimos esto. Nosotros estamos en lo mismo. Ajá. Estamos en lo mismo que ellos. Este, pero, pero, en este caso, nosotros ni cobramos, ni nada de eso, ni sea, ni, ni nos interesa porque estamos agradecidos con que este tema se haya convertido en el tema favorito para John Zeta y que le haya sacado todo el jugo que le va a sacar y que, y que todo el mundo en jugo, o sea, en cuestión de que su branding, ya sea un branding de él, son, el agradecimiento, nuestra regalía está que cada vez que él lo ponga venga y lo mencione y nos diga, ah, coño, sí, de electro, chente, eso, ese, ese, ese es la forma en que nosotros estamos cobrando. Esta regalía, no que, no nos interesa ninguna regalía por ciento, ahora, otro tema, con otros artistas por ahí se lo vamos a vender. ¿Tú crees que ese tema ha generado más de, el tema? El tema en, no en show, no, no, es bien difícil medir cuántos taquillas ha vendido ese tema, el tema en YouTube views, no, en verdad no, 100 mil dólares, ¿tú crees que ha generado? No, es que en verdad no, no, si me pongo a pensar en esto, pues quizás entramos en una dinámica que no, me interesa entrar, ojalá ella haya generado un millón de dólares y que, y que le sea de beneficio, o sea, no, no, no he pensado cuánto ha generado, cuánto no ha generado, a mí lo que me da, te pones a decir diablo, si, 10% son tantos, sí, 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 pero, pero, para tener esto claro, no es algo que nosotros vislumbramos en ningún momento, no es algo que miramos ahora en retroactivo y decimos, coño, ¿sabes? Esto es un debate que estamos teniendo ahora for fun, yo no pienso, yo pienso que, que fue algo que surgió en el momento en la conversación, John Zeta es amigo del corillo, para mí es una alegría hijeputa el éxito que ha tenido este tema, ojalá que tenga 10, me encantó el remix, todo el mundo tiene su momento, ¿sabes? ¿cuántas personas hay? Todavía falta, todavía falta, vamos a ver, ¿quién viene después? Todavía falta, después viene Pucho que dice, ve a Osinberg con la nota de un estofón, porque tiene una nota tan buena, porque un estofón es alguien que lea, estudia, de los que están en la escuela, en el colegio y tienen buenas notas, buenas calificaciones, vas a poner con la nota de un estofón, tranquilo que sí, jalo el fón, se van a morir todos los cinzos cuando lisa suena el sasofón, eso está chévere y dice, veo, veo que ves, ves una cosita, mando un 3.57 punto chinita, eso está chévere, entonces, después viene Elian, el palabriel. Me gustaría ver a Elian, Orian, en vivo, a ver si él puede hacer eso en vivo, igual que Brian Mayer en el video que se le olvidó de la letra, que sale cantando y sale gritando, es el problema de grabar, de tener un estilo tan difícil de duplicar en un escenario, Brian Mayer, que habla así, quizás cuando el sonido está bien cabrón en la discoteca o en el estadio o en sus conciertos, puede emular eso, pero lo veo bien difícil, de la misma manera que veo a Elian, ese, que se escucha cabrón, me gustaría verlo en vivo. Sí, después viene Jason, 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 Viajo Sinver, la oscuridad a mí no me va a vencer, para llegar a la cima me voy a joder, ningún octáculo mi vida me va a detener, no quiero ser el mejor pero el otro es lo mejor, yo estaré, por eso te digo que andamos viajando sin ver, Viajo Sinver, Viajo Sinver, ey, ciego nací, pero como quiera para adelante seguí, 23 cirugías, no me detuvieron a mí, un día yo decidí que hay un Z de una carta, le iba a escribir preguntándole si en el ritmo y de Viajo Sinver podía salir, me dijo que sí, ahora mi gente, M aquí, boom, super hijo de puta, esa parte me emocionó mucho, y termina la canción con estoy esperando tener 18 para que John Z me lleve a The Girls, The Girls, famoso strip club, viene cerca de mi casa, action, entonces después viene el coro, el coro John Z y después empieza John Z ahí, ok, espérate, es normal que el artista original de la canción se queda hasta el final, sí, si la canción es de él, y él es el último, él tenía que cejar esa canción, ok, y dice, pero checate, dos líneas, voy a leer un par de líneas, Viajo Sinverla, hice sin quererle, una entrevista con Chente y Delec, ah, boom, eso está bueno, di un palo, un gol, Ronaldo y Pele, manito me rebelé y tuve lo que anhelé, este, como, es porque a mí lo que me gustó de la parte de John Z y la parte de Jason es que ambos cuentan como con historias, pues Jason cuenta la historia de cómo llegó esa canción, está ciego, y John Z con toda la historia de cómo carajo pasó esta canción, y después hay otra línea, meta, después chequense esta otra línea, Viajo Sinver, con Idelectro, tanta droga, parecemos espectro, yo parezco un espectro de tanta droga que me meto con John Z, ahí está, chacho, tú eres más drogadicto, bueno, pues ahí está Corillo, eh, overall, me encantó la canción, sorry por tardarnos tanto en hacer el fucking ritmo, la hemos dado para abajo a la canción, ahí me gustó, hasta el outro, que me encojono, estoy bien encojonado, pero, todas las pautas, todas las pautas se escuchaban hasta brutal, yo sé a Miki Bu, de la Ghetto, Noriel, Juanca, son tantos que se escucha como bien cool, tan, 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 porque están encojones, no, 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 no voy a decir eso, muy bien, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la canción, no tiene nada que ver nada con Chavo, ni con nada, o sea, estoy bien, es algo yo, llevamos 50 minutos, deberíamos ya terminar esta pendeja, yo tengo una lista acá, una, pero, por la forma en que me miras, me incita a bailar, dime si te salgo a buscar, la primera fase, de la gira, nosotros le dimos para abajo, tú eres un hipócrita, la segunda fase, le dimos dos pavos a Mike Towers, y Rafa Pavón, con el tema, de la forma en que me miras, este hijo puta, pero espérate, para que sepan, así es que se llama, no, no, yo sé, pero quiero aprovechar este momento, porque para que sepan, por los que sintonizaron tarde, yo estoy en una gira de stand up comedy, corillo, stand up comedy, un show hijo de puta, un show nuevo, un show gracioso con cojones, un show en donde yo hablo de mi novia, de la marihuana, porque ahora en Puerto Rico está el canal de medicina, ahí está todo el mundo fucking histérico, y eufórico, hablo de mi mamá, hablo de la iglesia, hablo de mi papá, hablo de mi novia, porque yo llevo ya mucho tiempo con mi novia, y pues la buleo ahí un ratito, y tienen que ir, voy a estar próximamente en New York, la semana que viene, después voy para Connecticut, en Connecticut voy a estar en Hartford, South Windsor, y en Bridgeport, Cleveland, Chicago, y Buffalo, y Rhode Island Providence, y lo seguimos después para Texas, taquillas en tiqueterapr.com, tiqueterapr.com, cualquier duda o pregunta, zúmbalo en los comments, voy a tratar de responderte. También vamos a estar en LA, también vamos a estar en Georgia, Atlanta, en Georgia, en Georgia, en Hinesville, y en Atlanta, y en Springfield, en Springfield, pero ahora mismito, compra tu taquilla, mañana, hoy estamos en Alentón, pero si esto es esto, pero mañana vamos a estar en Filadelfia, en tierra colombiana, quedan bien pocos espacios en Filadelfia, quedan bien pocos espacios, pero por favor, domingo, 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 el domingo 12, domingo, no sé cuándo se cae, domingo 12 de agosto, vamos a estar en tierra colombiana, y después en el weekend, vamos a estar en la semana de arriba, vamos a estar jueves, viernes, sábado, y posiblemente en Nueva York. Tú sabes que, este, esa canción está cabrona, y fue la primera vez que yo escuché a Mike Towers, como cantar, y le está metiendo, es que Mike Towers está viendo otra línea, Mike Towers, ha hecho cabrón, ha hecho cabrón, ha hecho cabrón, maricón, ha hecho maricón, yo pienso que está cabrona, y pienso que el hecho de que los raperos, como Mike Towers, estén cantando, raperos como Anuel, que también, no, y Jafa también le metes ahí en duro, yo no sé, pienso que es como el final del dúo, ah, ok, pienso que el hecho de que los raperos, están mangando, quizás por la tecnología, y ajustes que hacen en el estudio, no sé cómo, o si quizás Mike Towers hace eso, pero creo que, él está representando el final, de los dúos de reggaetón, porque, ¿quién sabe? Tiene uno del Baby Rasta, Zion, ahora como todas las canciones, son todo el mundo, o sea, ahora todas las canciones, son featuring, de la ghetto, featuring, featuring, este, pero, vamos a ver, yo espero que siga, por lo menos los que están, ahora mismito, que están ahí, levantándose, como, como, en My Tower, como, como está Rafa Pavón, claramente, como está Sousa, como está Raúl Alejandro, como está Aliano, Alex, Alex Rose, que está bien pegado, escuchamos a un carro, por ahí, este, yo espero que esa cepa, se siga levantando, porque esos son los, los próximos, como le dicen los próximos, Paulino Hay, también cars, esto, que se peguen, y después eventualmente, van a venir otros, pero que esa puerta, ya está ahí abriéndose, abriéndose, y ya todo el mundo, está entrando, porque hay un momento, en donde se abren las puertas, y ahora mismito, que están abriendo las puertas, también tenemos que hablar, del tema de, sigue tu ritmo, de Rafa Pavón, nuevo, también, que lo puedes buscar, se llama, sigue tu ritmo, de Rafa Pavón, que si tú eres, la puedes escucharle de todos lados, pero si eres puertorriqueño, es como un tema, fit Puerto Rico, como, porque él, hizo unos videos, pidiendo que la gente, como que aquí identifica a Puerto Rico, y la gente le escribió, ah, que si bailoteo aquí, que si el cocoleo, que si esto y lo otro, y él construyó una canción, con lo que la gente, con la sugerencia, y se llama, Rafa Pavón, fit Puerto Rico, que todo el mundo, está haciendo featuring, pues que featuring más grande, que el de Puerto Rico, ah, sigue tu ritmo, donde la pueden escuchar, está en YouTube, está en YouTube, búscala, sigue tu ritmo, sigue tu ritmo, Rafa Pavón, y la forma en que me mira, que en verdad, la, por lo menos la que nosotros, está piratía, está piratía, la que nosotros estamos escuchando, está piratía, y tiene como, 300 y pico de mil views, y eso fue ayer, yo creo que ya se está llegando a los 400, a punto de caramelo, de convertirse, en el palo del mes, si, está a punto de pegarse, pues también, aparte de que es piratía, por, por un canal, que nos ha pirateado, un par de cosas a nosotros, a Sandoval, saludo, este, pero, y no tiene, Alejandro Sandoval, creo que es, son, por lo menos, cuando yo vi primero el tema, tenía como 36 mil, suscriptores, y el tema ya va por, casi va a 400 mil, views, que sabemos que obviamente, el pana no le ha metido billete, porque no es de él, encende, y pues la canción, está teniendo un buen éxito, y lo que eso nos da a entender, es que esa canción, va a ser un palo, y desde que la he escuchado, por primera vez, también se escuchaba, bien de la, o la forma en que me mira, me incita a pegar, bueno pues ahí está Corillo, vamos a despedirnos, y de Electro, ¿cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, en Nachas, todas y de Electro, de hecho entra a mi Facebook, entra a mi Facebook, que hoy subió un video nuevo, que grabé en, perdón, subió un video nuevo, que grabé, donde yo grabé ese video, en Halley, en Halley, grabé ese video en Rally, en North Carolina, y lo subí en mi Facebook, así que entra a mi Facebook, para que veas el video, y te motive, y le de chelga, y invito. Y yo soy Chen Tirach, síganme en todas mis redes, si viven en los Estados Unidos, pendiente de etiqueterapr.com, porque voy a estar cerca de ti, por algún lugar, por alguna ciudad cerca, así que separa tu espacio, asegura tu spot, y nos vemos en el show de comedia, hijo de puta del mundo, hashtag, hashtag de hoy. Hashtag Viajo Sin Ver. Hashtag, dale, sí, hashtag Viajo Sin Ver. Hashtag Ciego Sin Ver, para que sea diferente. Ciego Sin Ver, Ciego Sin Ver. Hasta la próxima, corillo, los quiero, gracias por el apoyo que nos han brindado, gracias por la paciencia, gracias por suscribirse, y por compartir. Suave, corillo. ¡Eh!